Venga, lo llevamos bien tío, vamos bastante, bastante bien ¡Uuuh! ¡Eh, eh, eh! ¡Maide, Maide, Maide, Maide! Por detrás, Maide, por un lado, por todos lados ¡Joder! Ahí estoy también, ahí estamos Eh, espérate, que te busco Hey No he encontrado No te habrás cambiado de nombre, ¿no? Ahora No tengo otra cosa que hacer Vale, a ver Vamos a darle a unirse A ver que no dice sale Al final lo has hecho tú, ¿no? Y me has invitado tú a mí Vale Vale Sabes cuál me voy a pillar, ¿no? Sí Al puñetero árbol, tío ¿Te acuerdas? El árbol que Vamos, siempre decían Vaya mierda de árbol, no sé qué Pues ahora me encanta, tío Me encanta, es la pera A ver, se ve Me pasaba lo mismo a mí al principio con el Lex Claro, es verdad, a ti también Hostia, me acuerdo de partidas Puta madre ¿Te acuerdas de las partidas que hacíamos? Y decías, que está aquí el Lex Que está aquí el Lex ¿Sabes? Y decíamos, hostia, ya venió Y ahora lo llevas tú Y yo decía Hostia, me cae mal el árbol Pues ahora, mira Ahora lo llevo yo Hay que ver A ver A ver Llevamos un poco de todo Llevamos un poco de todo, la verdad Sí, hay que mirar Y matar al tanque De ello rápido La Ash esta, sí, sí Bueno, y el Lex suyo Cuidado también Cuidado con su Lex Que... Y Androxus Hostia, llevan a Victor Y a Tyra Joder, se me está complicando por momentos El tema, eh Es como la luz Y aún así Yo voy... No tengo entendido, tío Se me ha empezado a hablar el árbol Y no me he enterado de lo que decías Ah, que te digo Que es un hijo puta Se pone a volar Y no hay manera Ah, hostia, sí Y encima con el árbol Va a ser bastante difícil darle Sabes, porque no he... Está bien, ¿no? ¿Eh? No, no te acerques mucho ¿Por qué? Que quiero que me viniese un árbol En vida ¿Qué es esto, tío? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Has visto la cara esa? Sí Sí, 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 sí Pero... ¿Cómo se hacen estas cosas? Si le das a la B El tuyo hace algo ¿A la qué? A la B A la B Bueno, espérate que ya empezamos El caballín A ver, Ash Fuera de aquí Fuera de aquí, Ash Bien, bien, vamos, dale Toma Eh, ahí Uy, 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 ¿qué pasa? Perdona, pero... ¿Cómo ha sido esto, tío? Ah, vale, vale Me ha hecho la bomba... La bomba esta al baile Joder Pues... Mal vamos, eh Así tal cual te lo digo Mal vamos Joder El androxus por aquí detrás La madre me... Joder, bien Qué bien Joder, tío Si es que... Aparezco y ya me están tirando los pasos Me cago en la... En esto, ¿vale? Vale No, me da a mí que es de prueba Esta para mí que no la ganamos Pero esta es de prueba Esta es de entrenamiento Que tened en cuenta que siempre... La primera es de entrenamiento No vale la primera, ¿vale? La primera no vale No es... No cuenta En serio Joder ¿Este tío con qué pega? ¿Aquí la gente la pucha para... ¿Qué? Y me mata No le he dejado a nada Y me mata, tío Jaja Qué rabia de eso, colegas Eso sí que da rabia Qué va, tío Oh, muy fatal, eh Muy fatal, de, de, de Estadísticas de mierda estoy haciendo Cuidado Ah, no, no , no, no, no ¡Gracias! Venga, hombre, le tiro la expresión La necesidad de la vida ¿Sabes? ¿Qué dices? Nah, mierda Ni lo he visto, tío Ni lo he visto Seguro que me ha matado, pero ni lo he visto Buf, a ver Cuidado que viene el brócoli Que viene el brócoli a su signo En toda la cabeza, tío Dos tiros No hace falta hacer más La A es esta, pero va chetada a tomar Madre mía Va hasta arriba de anabolizantes la A es esta, tío Pero va hasta arriba, eh O sea... Madre mía Aún hemos aguantado Aún hemos aguantado, pero... Que vamos Que tenía toda la pinta de que iban a entrar Como en la cocina de su casa, ¿sabes? Sí, que iban Joder, me voy a hacer bocata Como si se fuese a hacer un bocata Venga, va Entramos Joder, vale Venga, va Vamos pa' allá Vamos pa' allá A ver, ehm... ¿Nosotros llevamos tanque? Sí Ah, el Torval, ¿no? El Torval, ¿puede ser? Sí, ¿no? A leche A ver, a ver A ver A ver, tenemos aquí a... A Tyra Tenías ahí al lado A Androxus, tío ¿Puede ser? Deja de volar ya De una puta vez Hostia ¡Ah! ¡De odio, tío! ¡Me está chetado! ¡Copón! ¡Copón! Vale Venga, va ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me dispara? Ahí, está desde arriba Mamones Venga, va Que ya más o menos Me he puesto las pilas, ¿vale? Más o menos No estoy listo No estoy listo ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¡Viva! ¡Viva! Vale, venga, va, va, va ¡Ah! ¡No me lo he comiendo a la casa! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡El puto fuego! De la Tyra, hostia ¡Bien! ¡Capturamos! ¡Bien, bien, bien! Sorbar No iba a durar mucho Yo le veía que no iba a durar mucho O sea Se la han Se la han cargado Entre tres ¡Uuuh! Una bombita Que no hueles Androxus Hostia, el Lex este El Lex este Hostia, me ha hecho el especial, tío El Lex este, cabrito ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Uuh! ¡Míralo! Hostia, si me he hecho el pedazo Un pedazo de especial ahí Me ha matado Mamoncetes A ver, Tyra De los cojones Me tienes hasta la pera ya, eh Me tienes hasta la pera, tío De verdad A ver, el Androxus está por la izquierda El Androxus por la izquierda, ¿vale? Cuidado Toma, chazo, chaval A ver ¿Quién me dispara, tío? Joder Mierda Muere Muere Muere, ahí Muere, ahí Sí, señor Venga, va, va, va Que estamos avanzando, tío Dios de coña Venga, que podemos, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder 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 Con la A, tío Lo que aguanta, hostias No, se me muero, me muero Mierda Es el S, pero las hostias que le gustan Está por aquí Juanra No sé qué dice Está en Steam A ver, nada, nada A ver No, tío Mierda Mucho hemos hecho ya Jaja Me dice, me dice Juanra Eh, puto vicio que llevas, mamón Jaja Digo, si quiere, bueno Dile que sí Que dice compartir Jaja Me dice, a ver si quiere jugarse Jugar con nosotros en la próxima Se une Espera, voy a poner una Coca-Cola Voy a poner una Coca-Cola Y vengo Vale Joder, macho El puto fuego Nada, no No lo puedo, eh, tío No Han tirado fuego y ya me han reventado Colegas A ver A ver A ver Hostia, 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 hostia El puto Víctor Cabrón A ver En serio, dos tiros y me mata el hijo de puta Va a chetar, va a chetarísimos Va a chetarísimos Está claro La Taira, tío Me tiene frito, eh Me tiene frito, coño Uf Está haciendo un pedazo de partida la Taira esta, tío Coño A ver Está aquí arriba ¿En serio? ¿Cómo coño se va? Jamón Ah, venga Va, va, va Esto es una puta mierda Estáis chetaos, cabrones Ah, la mierda, tío Es que no puedo Me tiene el fuego Y no duro ni dos segundos, tío Pero ni dos segundos he durado, tío Nada Qué majo Y se pone detrás del carro Para que no le dé con el especial Ojalá te... Que te explote la cabeza, cabrón Madre mía Cabrones Que asco que dan Encima de ir chetado, maricona Eh, gays, gays No, otros al menos Al poner la cara Esto no Buah Madre mía Madre mía Hala, venga El especial del este Que es que... La hostia, puta Y ahora quién me da, tío Por detrás Serás mamón Serás mamón No, hostia Venga, va Por lo menos La estamos luchando, tío Por lo menos La estamos luchando Pero... Ahí ha muerto Mierda El fuego Hago el fuego Joder Cabrón Va por mí La Taira Cabrona Ahora, a ver Bien, bien Ha caído el puto Lex Esto Cojones Bien Ahí, pilla Chaval Uf A ver Taira Le tengo una... Ah, hostia Marcado al Thorval Ahí estamos Vale, a ver Es que pillan Pillan las zonas de arriba, tío Cabrones Ah, mierda Ah Pillan las zonas de arriba Y desde ahí nos revientan, tío Y bueno O nos aparecen por detrás También ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Nada Nada Esto se puede Espera, espera Espera Que el Vitor está haciendo de las zonas ¿En serio? Me he cambiado ya los misiles Hostia, que bueno Me está haciendo el especial La puñetera Zaira, tío Uf Me tiene hasta las narices Va por mí Las puñetera, tío ¿En serio, tío? Esta gente Que lleva puesta Ah, venga, venga, venga Taira Taira Y su jueguecito Uy, ¿dónde es exitoso? Sí, sí Taira y su jueguecito De mierda Uf Venga, va Tenemos que pillar el... Tenemos que pillar el punto, tío Thorval Thorval Pilla el punto, tío Como sea Pero lo pillas Te quedas ahí y no te mueves ¿Vale? Venga Y tú Tú, la congelada esta Tú también Te quedas ahí y no te mueves Esta cuando se hace La esta es como invulnerable Me parece, ¿no? Vamos a ver Venga, venga Venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cabritos ¿Venga, venga, 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 venga Me han fastidiado Por arriba, por arriba, por arriba Por arriba, por arriba ii Conacidad Y- Cuidado no Cuidado, cuidado Los misiles, los misiles Menos mal de ser baño ¡Bien! ¡Sí! ¡Toma, tío! ¡Hostias! ¡Uf! ¿Hemos pasado de que nos iba a la partida en culo? ¡Uf! ¡Uf! ¡Que nos hemos puesto a las pilas, tío! ¡Nos hemos puesto a las pilas! Bueno, voy a llamar a Juanra, ¿vale? ¡Uf! ¡Sí! ¡Fifteen segundos remaining! ¡Qué justo se queda uno! Vale ¿Hola? ¿Hola? Sí, aquí va ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, 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 yo te oigo La que no oigo es a Juanra A ver, vuelvo a invitarle, ¿vale? Sí, invitarle a ver Vale, dale a... Después dale a... Lo voy a iniciar, chat de bot No, sí, ya lo puedes invitar Sí, no, sí, le estoy invitando O sea, no tiene que aceptar Hmm... No hay llamada ¿Cómo que no hay llamada? Invítale tú A ver... Sí, ya lo he invitado también Lo tengo que invitar otra vez Si no, que nos llame él Vale, pues cerramos y que nos llame él Sí, sí... Sí... ¿Qué pasa? ¿Hola? 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 ¿Cómo le llamo a Heim? Espérate, le invito yo Voy a invitar la chat a Heim Vale ¿Ya va? Ahora sí Ahora sí Muy buenas ¿Se me oye bien o se me oye flojo? Un poquito flojo Voy a entrar de modo dios Modo dios El modo dios de Juanra Vale Bueno, ya vamos Sí, 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 sí Estamos los tres Perfecto, tío Estamos los tres, ¿no? ¿Se ha llegado la invitación? Sí, está dentro Está dentro, está dentro, está dentro Vale, pues vamos a... Vamos a jugar, ¿vale? A jugar, a ver qué sale Go, go Coño, que no sé... Estábamos pensando que nos iban a partir el culo Y al final hemos ganado Hostia, sí, tío Pero épica, eh Puta churra No, que nos hemos espabilado Nos hemos despertado Y hemos dicho Hostia, venga, dale caña ¿Sabes? Y al final Les hemos... Sufriendo Pero les hemos ganado, tío Les hemos... Ganado Así Esas son las buenas Esas de las que pican De las que pican al que pierde, ¿sabes? Pues esas De esas Es que ha sido bestial Ha sido empezar Y yo ya he pensado que nos hacían un 2-0 Sí, sí Sí, sí Hemos defendido el carro Hemos defendido el carro En dos ocasiones Al lado del punto, tío De esto de que dices Joder Nos lo meten Nos lo meten ¿Sabes? Y... Y nada, nada Al final 3-3 Y le hemos... Le hemos cogido el punto El último punto Hacía falta Exactamente Estas colas, tío Que se montan aquí Joder Antes han sido 5 segundos Y hemos entrado Sí En la que vamos a hacer 5 segundos Y hemos entrado Alguien sabe cómo es la misión esta Semana que pone Win on slout game Hostias Pues no Win One On slout game Ah, esto es la matanza Esto debe ser el modo matanza ¿Dónde está eso? En... Misiones Misiones Vas a tener tiempo para mirarlo Vas a tener tiempo para mirarlo Esa sí que ha sido en la boca Misiones semanales Me salen 2 de 3 Me falta una Sí, la del final de la derecha Debería ser la que te decimos Ahí está Sí La del final de la derecha Tiene que ser la... Win one on slout game Creo que es el modo este de... De matanza Otro Otro que no entra No, tío Venga Ah, vale Vale, vale, vale El árbol, tío El árbol Ya solo le falta Que los otros dos se pillen tanque El brócoli Yo llevo el brócoli, tío Sí, sí Me encanta el brócoli, tío Bien Ya tenemos ahí también el... El dragos este Sí Solo nos falta Que elija Porque quien tiene que ser ahora... Ahora va a ser y Fernando aquí Casi A ver, vamos Ni un puto tanque Bueno, los otros tampoco Los otros tampoco, eh Pero el grog este Es un cabroncete, tío Sí, es un cabroncete Es muy cabroncete, tío No... No muere ni a la de 3 El cabrito, tío Mira, cuando está a punto de palmar Se hace fantasma Y se larga Sí, y se cura Y se hace de todo El tío Eh, ma... Fua Fua Encima es de competitivo Ya verá Ah, que bien Ah, que cuando es mora o... O rosa es de competitivo Sí Ah, vale Hostias Eso no lo sabía Pero qué quiere decir eso No entiendo Pues que juega en competitivo Es muy agradable 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 Al 4 y fuera Vale, vale, vale Vale, vale A ti se te escucha muy flojo también, eh, Heim Eh, pues yo no lo puedo subir más Ya lo he intentado Es que... He formateado el ordenador No está ni la mitad de las cosas La batalla está acaba de empezar Ahora que haces eso y subir Quiere ponerse a limpiar la casa... Venga Vamos a ver Al turrón Al turrón Hostia, eso me suena Me recuerda a A un mor amarillo Es verdad Al turrón A ver, ves, ves, ves Y ahí está Hostia, vale, que bien Vale Que bien Uff Pues sí que dura poco Yo estoy frío ahora, eh Sí, pero esto Esto es Esto es esta partida Y después ya La de entrenamiento Joder con el Uy, la quinesa por ahí arriba Dando por culo Eh, eh, eh A ver, hay que sacarlos de ahí arriba Porque si no estamos jodidísimos Uff, qué daño Hostia Hostia, la quinesa Me va a reventar Bien Venga, curamos un poquito Curamos un poquito Venga, que estamos ahí Que hemos recuperado Bien Bien, bien Ven para acá Carro Paso de caminar Que soy un árbol Y soy vago, tío Los árboles no caminan, tío ¿Cómo lo lleváis? Mal me van de petar los tres a mí Uy, que me van Hostia, cómo se curan Cómo se curan los cabrones Si ya te digo que el Uso este es jodidísimo De matar Venga, venga, venga Es una triple ¿Ole? Gracias, Healer ¿Qué quieres curación? Yo te curo No te preocupes Un 8 y un 23 Cuidado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Joder, si es que ¡Ay, mierda! ¿Cómo que con tanto árbol? ¿Cuántos árboles hay? Contar ¡Empuje exitoso! Pim, pam Toma las gasitos Esto ha sido Tío, hay tanto árbol Hay tanto árbol aquí Que cuando los tengo ya jodidos Jodidos Que les quede una raya Se meten por detrás Y ya no los veo, ¿sabes? Se me quedan a medio Se me quedan a medio matar siempre Es que eso da rabia, tío Eso da rabia Sí, tío Se me queda a medio matar ¿Te he dejado a nada, tío? ¿Te he dejado a nada? ¿Y te escabulles, cabrón? Sí, 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 sí Venga, va Va Ha ido bien, ha ido bien Ha ido bien Vamos para allá Vamos para allá Cuidado que ahora se habrán encabronado Y... Irán a por todas Cuidadito Ahora van encabronados Ahora van encabronadísimos Perdidos It's not my time yet I'm not ready yet I have just Stick around Vale, venga va Estamos ahí en controlando el punto Todos dentro No, falta el... Morco ese Que no sé qué es, tío Como veis, de curación Vale Un quenise Aquí en esa, aquí en esa Cuidado ahí, eh Cuidado Vale, venga va Tengo el punto Tengo el punto Venga va, guay Mola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué bueno, parra ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido, tío Lo que ha aparecido justo Cuando me han matado Y se los ha cargado Juan Ra Sí, 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 sí Vale, que no te vayamos Tío, digo, hostia Está concentrado, hombre Ah, vale Bien, bien, bien Eso es bueno Yo voy a ir aquí Al lado del... Al ladito Al ladito Del carro Vale Que vosotros vais ahí Bastante avanzados Eh, 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 eh El carro para delante No para atrás, eh De lo lejos que está Venga, venga va Tanto el nariz Es que no se diga Sube Al carro No sube el carro Cago No sube el carro No sube el carro Es que a mi chine A que no veas Bah, esto ha sido... Pensábamos que iba a ser más Pero al final Ha sido un pim pam pum, eh No sube el carro No sube el carro No sube el carro Y ahora... Ahí te has cargado tres, eh Joder No sube el carro No sube el carro Y porque no había más por ahí Porque el tío está buscando ¿Dónde hay el cuarto? ¿Dónde está el cuarto? Jajaja Mira ahí, Smarty La hija puta estaba En la piedra esa Y no se lo podía matar Mejor apoyo Pero porque no había más Jajaja No había otro apoyo Que si, ¿no? Hombre, pero El otro equipo Que tiene apoyo también Sí, sí, es verdad El orco ese Del azul Sí, es verdad Sí Vamos a abrir el cofre No tengo cofre, tío Ah, le das más a Matanza Mira, logro Amigos por siempre Juega diez horas en un grupo Voy, mola Le va a Matanza A ver si vuela Y no está Que se cofre Vale Las dos Vale Las dos ¿Qué le has dado? ¿Acaso le va a Matanza? ¿O sube a Matanza? Sube a Matanza No, pone Matanza Aquí hay que hacer Sobrevivir y ya está El que jugamos tú y yo El que jugamos tú y yo Ah, sí, sí, sí Sí, sí El del centro De allí Exacto Exacto Hay que estar Hay que controlarlo Por 400 puntos Me parece Sí, sí Vale Acuérdate Acuérdate que había Había que controlar Había que controlar Lo que era la zona de arriba También Bueno, depende Depende del mapa que salga Sí Vale A lo mejor no tiene zona de arriba También es verdad También tienes toda la razón del mundo Me la han quitado, cabrones ¿El qué? Sí, me la han quitado ¿El qué te han quitado? A ver qué mierda uso No sé si pillarme el árbol Pega el árbol No, por culo ¡Está pillado, Rukus! Voy a poner yo los cuernos Como le haces a... Muy mal, tío Posad pilladitos ¡Hala! Posad pilladitos ¡Hala! Bueno, el cambio... El cambio es para mal, ¿eh? Porque Taira, vale Pero pillar a un orejón verde Pues qué quieres que te diga ¡Hala! Pues va Y encima enano ¡Y encima enano! A ver lo que sale Mirad, mirad dónde estamos A la nieve En la nieve Pueblo neboso El capullo del Maka Me ha quitado a Miliex Vale, vamos a la acera Vale, vamos a la acera Vale, yo este... Este mapa no me suena de nada Sí, hombre, sí Sí, lo he jugado Sí Claro Lo que pasa es que venías desde otro sitio Desde el otro lado Vale, pues ahora mismo... No caigo, vale Yo me voy hacia el rombo este Donde pone capturar y listo Como hagas una mala partida Como hagas una mala partida Heim no te lo perdona en la vida Tres, dos, uno La batalla ha comenzado A ver Ahí estamos Uh, uh, uh Torval Hostia, amigo Torval por aquí Y back Hostia Me cago en ti Me cago en ti Chaval Me cago en ti Torval Vale, 400 para ganar Vale Venga, va Tenemos ahí a Rukus Que está... Está ahí controlando ¡Ah! ¿Quién me da? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Por detrás, por detrás Por detrás Me ha ido por detrás Aún Uf, vale Me ha caído Me ha caído Me ha caído con el fuego Y la tira está dentro De la caseta esa Eh, una granadita Uf Venga Muy bien Muy bien Parece que el Maca Esa ha utilizado ¿Sí? Bueno, bueno, bueno Eso hay que verlo Eso habrá que verlo Desde lejos El Víctor, tío ¿Serás? ¿Serás gay? Venga Oh, 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 oh Joder Oh No, 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 no No, no No, no, no Uf, 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 uf Vale Bueno, a mí me acaban de matar La primera vez Ahora mismo, eh A mí la... Segunda Ay, me cago en todo, tío Joder Yo no tengo ni idea De lo que hace La letra F Del Víctor No lo he utilizado para nada A ver La E La F, la F No sé qué hace, tío No, corre Ah, con la F corre Eso no Sí A ver A ver Y... Te vas a comer Oh, qué gilipo Tenemos a Maeve por aquí detrás Joder Maeve, Maeve, Maeve Mala mierda Oh, Maeve, Maeve Mierda, me mató Maeve Joder Cuidado que estaba por ahí atrás, eh Estaba por ahí Cuidado No Ha llegado antes la Franco Tranquilo Ah, vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué más hacer Venga Toma Fosa Aquí Toma Maeve Muere No morirás No morirás Joder No morirás Joder Joder, puta, tío Odio la cabeza Adiós Mata Ostiax Vale Aquí, Inesa 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 Me ha metido un ostionaco Mientras hacía el especial Menos mal que ya lo había lanzado Que si no A ver, cómo vamos No vamos mal No vamos mal Del todo A ver Muere, Maeve Ahí estás Tenemos esto más o menos controlado No sé, no sé ¿Dónde está Inesa? Voy perdido Uh, uh, uh Hostia, ahí vienen todos, tío Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Ala, tío Venga Tres Ala Me he comido tres Así, tal cual Pim pam A ver Cuidado con el back Joder, tío Se queda una raya Y me mata, tío Puta Muere Como Cago Una raya, tío Su padre Ala, tío No sé quién me ha matado Eh ¿Quién es Sam? Qué bien Va 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 Vamos Maeve por ahí Dando Fosaco Venga, va Estamos aquí Todos Joder ¿Dónde está, tío? No los veo Cago en la puta, tío Cuidado A ver Ahí estamos El especial A Baeve Se lo ha comido enterito Otro Lo tomas por culo A ver Venga Hombre Ya Lo llevamos bien, tío Vamos bastante Bastante bien Madre, madre, madre Madre, madre Por detrás Madre Por un lado Por todos lados Joder Uy, están todos aquí, tío Madre mía Cuidado Están cosidos No, fuera No, fuera Puta Palma De una vez Me tenía que matar La quinesa Que asco me da La gente de lejos Victoria Bien 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 Sí, señor Estamos intratables Estamos intratables Bueno, bueno, bueno Vale No importa tanto Porque se ha portado bien Que te he quitado Bueno, el tío También estaba haciendo Cuatro palas Ahí por detrás Ha hecho tres Creo Vale ¿Veis? Sí, nos han dado Sí, me han dado Mando a la misión Esa, sí Exacto Oye Mira quién ha sido Mejor primera línea Ya, no Madre mía Mejor primera línea Y mejor daño Muy bien Ya te quedo dos cofres Hostia, yo no, a mí no me están dando cofres, tío Hostia, tengo otro, ¿verdad? He subido de nivel, he subido de nivel con He subido de nivel Ah, sí, me han dado un cofre, sí Vale Ala, pero, oye, una cosa Me sale cofre Abrir cofre y le doy Y no puedo abrirlo ¿Por qué? No me sale la opción No me sale la opción de abrir cofre A mí tampoco me sale la opción de abrir cofre, tío Qué bueno Los dos no se podían abrir, ¿no? Ah, vale Tienes que mover hacia la derecha Smarty Ah, vale, vale Porque es el Cambia Es el cofre de verano Vale, vale, ok Me ha tocado el arma de Víctor A ver qué me han dado Objetos exclusivos Víctor, paquete de voz común Paquete de voz, tío Paquete de voz, dame un arma como a Heim, coño Hostia Me han dado un hacha, tío Un hacha para tu árbol Pone Hacha champiñón mortífero Hacha champiñón mortífero Y a mí me dan una puta voz A ver Es que Sí, tío Vale A ver, Víctor Una casualidad Que ya tenemos la ambición A ver Venga, va Chicha He salido perjudicado con esto Con este Con este Con este No mola Venga, Heim, que te quitan el Lex, tío Si es que no sé si cogerme al Lex o cogerme al... Mira, llevamos un Fernando ya ahí Sí, hombre Un Fernando Un Fernando es garantía Bueno, depende de quien lo lleve Sí Bueno, también Como no ponga... Como al tío Como a este no le de por poner el escudo Y se vaya su bola por ahí para arriba Se vaya su bola para arriba y para abajo Mírate Es que cuando tú encuentras el... El... El este El Fernando Que solo se pone el escudo para sí mismo El resto del equipo Se oye o no? Sí, sí Yo te oigo flojito, tío Ya, flojo Se oye flojo, pero bueno Tengo que poner el... El Real Tech ese Para que se me escuche bien Vale, vale Ok Me encanta el árbol, tío Me está encantando el árbol, colega Alguien dice que llama El surce necesita nuestra protección Placa, 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 placa Este mapa me gusta Este es el que te gusta Bueno, me gusta, a ver Este es el que está ahí abajo El punto está metido ahí abajo Sí La batalla está empezando Bueno, a ver No es que me mate, pero No está mal Este es el que bajas un poco Y sí, es esto Vamos a ver Vamos a ver ¿Puedo salir para comprar? No Uh, 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 espera Vámonos, vámonos, vámonos 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 Uy, no, vale Vale El primero es morir Muah Estos vienen a saco Paco Sí, 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 sí Cuidado Que vienen a saco Paco Madre Joder, qué guantazo Me ha dado el visto Me cago en el fuegocito Mierda Mierda Está Bomb King aquí Dando por saco Joder Me tiene Estaba, estaba Estaba, estaba Me reventaron Gracias por quitarme El Bomb King, tío Joder Taira, Taira, Taira Taira es especialista En reventar a árboles, tío Estamos Estáis todos ahí dentro, tío Oh, le va Mierda, mierda, mierda Me ha aturdido, me ha aturdido No podía moverme, tío Vale Me ha aturdido Me ha aturdido, me ha aturdido Todos, todos, todos En el puto bomb King Dios Los huevos Ah, ah, ah Drogos, drogos, drogos Por ahí Me anda por culo Mierda La bombita está asquerosa Venga, esto está controlado Vale Va Bien Venga Un poquito de curación Doble Un poquito de curación Me quemo, me quemo, me quemo Joder, con Inara Muy jadecita Ahora Oh, que me lanzan, me lanzan Qué cabrón El Víctor Iba por mí, eh Me ha pillado Jeriza el chaval Ya ves Vamos, vamos Venga Hostia, que va para atrás No Joder, tío Mure Drogos Toma por saco You are not welcome here Hombre, ya Uy, la bomba De Víctor Cuidado Joder, macho Me la he comido de marrón Drogos está apunté, Falcón A ver si lo podéis matar ¿A quién? Drogo Hacia la derecha Para atrás Voy A ver No lo veo Espera, tío Que estoy aquí Líao con Inara Estoy aquí Líao con Inara Y me matan No De qué puta chosca No me he matado Oh Mierda, mierda, mierda Víctor Siempre el Víctor, tío Qué asco que me está dando Un poquito Va, quedaos al lado del carro Si podéis Que nos van a sacar Overtime En nada Llego, 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 llego Llego, llego Llego Muere, drogo Muere, muere Muere No, que me lanza Me lanza Bien, bien, bien Toma, pintará la mierda En el último segundo Te he visto, tío Te he visto Matándola En el último segundo 11, 4 Hoy Bueno No va mal Bueno, vamos bien Yo 8 8, 4 Bien, bien, bien Estamos ahí Estamos ahí Venga Yo el que no he visto mucho Es al Fernando, tío Tendría que estar ahí delante Y no me gusta apenas En serio No lo he visto, tío O no me he fijado O no lo he visto A ver, Inara Vete de aquí Vete, vete Vete Ay, 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 que me matan Ahora, venga, adentro, adentro, adentro Ya, voy, voy Voy, voy, vaya Cuidado con el Bomb King Vamos Vale, bien, bien, bien Hostia Que me ha, que me ha, que me ha turdido, tío Eh, la bomba que le ha tirado el Bomb King Había tirado una bomba De la izquierda Uh, uh Joder Bien, bien, bien Y nada Digo Mierda, debes esquivarme No, vi Víctor Desde ahí lejos, eh Acaf Marjita ¡Dale a tu rey un gran poder! ¡Ahhh! ¡La mataron! No, a ti y a mi, tío ¡El drogo! ¡Dijas de puta! ¡Ahora vienen por detrás la Irina y el... ¡Sí, sí! ¿Está bien, Winter? ¡Mierda! 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 ¡Que me frío! ¡Que me frío! ¡Guau! ¡Ataque especial de drogo! ¡Joder! Nada, el especial y ni la mitad de la vida ¡Venga ya, hombre! ¡Jijiji! ¡Ahhh! ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ya mi también! ¡Venga, ya está hecho, ya está hecho! ¡Mierda un cacho! ¡Venga, va! Voy a hacer especial alguien, para nada, pero bueno, lo voy a hacer Ya, el Drogos ahí arriba Es que este mapa es muy malo, tío, porque hay mucho, mucho donde esconderse Joder, joder, hostia, tío, de verdad Si usas al Drogos, ya, el Drogos es bien Que están por cualquier lado 30 segundos remaining Mierda, tío Macho, estoy cayendo Yo también, me están matando ahí a saco, joder Si, a mí también, tío, un montón, tío No entiendo, no entiendo, pero No, no, todo Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Es que te reviento, hostia Joder Hostia, me he ido a por ellos, tío, así a saco Me he ido a por Taira y por Drogos y los he pillado así de sorpresa No se esperaban ahí tan cerca, tío Y los he reventado, qué bueno ¡Hala! ¡Hala, tío! Y me han reventado Ah, mira, mira, venga Pero aguantare que esté, que aguante Fernando, no, Fernando no ha aguantado A mí cago en todo, tío Es que nos han mandado la mierda a los tres, tío Bueno, a por el punto, a por el punto A por el punto, a muerte A muerte A ver, si llama Si llama a la vecina Que tiene que... Si le está inundando al piso Nada, ni caso, eh O sea Pero ni caso, o sea Dice, señora, espere que termino, eh Vale 5, 4, 3, 2, 1 Voy a tirar el fuego ahí al medio Perfecto La bomba aturdidora Sí, sí, sí Fernando se la ha comido Fijo que se la ha comido Fernando Sí Oh, oh Drogos por detrás, drogos por detrás No, drogos La leche, pa' comido Me cago, tío Vale, están todos ahí, tío Ahí están todos metidos ahí, joder Bien, drogos fuera Pero ya me han partido Vale Vale Vale, wow Rompín Kinara La Zaira Dando por culo Como no Oh 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 Wow, ¿qué ha pasado, tío? Wow, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Ah, vale El puto drogos Vale El puto drogos Me ha rechazado Me ha rechazado Venga, estoy aquí en el punto, eh Venga, va, 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 va Eh, victoria, tío Pues lo has ganado tú, tío Juanra Ahí estaba Oh Ha dicho, voy a poner un pie Jejejeje A ver, con el piececillo me lo digo Vale, con el piececillo vale Jejeje Ha quedado claro que el que sabía jugar era el Víctor del otro día Sí, sí, nos ha hecho un cristo, tío Joder No tiene que ver Ah ¡Víctor! Nada, tío, no salgo en ninguna partida esta vez, eh Se nota que se me da bien Hombre, tenías ahí al... El Víctor este lo llevaba el capullito este, Mr. Baratata Joder, otro cofre, tío Madre mía ¿Qué dices? Joder, macho Ah, pues sí, otro Yo también, ¿por qué? Me abrí el cofre Venga Un hacha, quiero el hacha El hacha del... Quiero el hacha, tío Que va, que va Que va Que va Para el zinc Para la casi Venga ya Venga ya Sí, tío, si siempre toca algo Pero para los que no te sirven Claro, para los que no tienes Efectivamente Para los que no tengo Está bañado esto, hombre Vaya Hay que empezar a jugar con los que no te gustan Para que te salgan los padres que te gustan Sí, sí No falla Está claro esto, está claro Venga, va Que me pillo, que me pillo, que me pillo Vamos a ir con Víctor Yo voy a tocar los huevos que me creo ¿Con? Hostia, el... Otra misión El orco azul ese, tío No sé cómo se llama, tío No sé si ya haré una buena partida o una mala Pero bueno Vale, ya vamos a Magua Llevamos un tanque Vamos de coña, tío Tenemos un poquito de todo, tío Dos daños La EDI esa... Esa... Esa que es Esa es flanco Almacoa Y a ti que llevas un apoyo Una asistencia Guay, mola Mola Hostia, Torval, tío No me gusta nada tener a Torval ahí, tío Ya Uf Te toca mucho los huevos, tío Pero mucho Se pone el escudo ese Ese personaje lo utilizas tú Y mueres en cinco segundos Lo utiliza otro Y tarda cuatro horas en morirse Me pasa Me pasa Yo me lo compré, tío Me pasa A los cinco o diez segundos ya me han matado Digo, pero qué hago mal, tío ¿Qué es lo que hago mal? Me he puesto el escudo El escudo O sea Le fundes el escudo Y si el tío controla Se crea otra vez el escudo Y está ahí Puede estar ahí toda la vida ¿Sabes? Puede estar ahí toda la vida El chaval Estamos en la misma... El mismo mapa, ¿no? Sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale El groth este que hace Que tira una especie de rayo Así de energía Olof, ¿sí, no? Sí Pero, o sea Distancia corta Más o menos Corta media, ¿no? Sí, yo he conseguido Dar a muchos de lejos Vale, vale, vale Está guapo No está mal, no está mal A mí me queda uno con flanco Me queda una misión con flanco Hostia, el árbol El árbol, tío El árbol está aquí El árbol Vale, vale Vale Vale, hemos... Ah, 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 ah El árbol mierdozo Hostia, ¿qué ha pasado? El androxus, tío El androxus El chalín El chalín este, tío Ojo, porque estos me parece Que controlan, ¿eh? Nos van a dar por culo mucho Estos dos Vale Pero que bien Hostia, el torval, tío Coño Madre mía Los dos a por mí Serán cabrones Sí, sí, sí No, sí Uf Uf Esta no va a ser fácil, ¿eh? No, no, no Esta me huele mal a mí ¿Sabes por qué? Porque nos han sacado la parte de arriba No me gusta nada Doble kill, vale A ver El árbol Lito, el arbolito Uy, 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 uy Joder ¡A mierda, torval! ¡Collio! ¡Aaah! ¡Torval! Tiempo extra Ya no estamos en un futuro Sí Bueno, bueno Estábamos ahí, ¿eh? Estábamos ahí Objetivo perdido ¡Mierda! Vale Joder Vale Vale A ver Puto torval de los cojones, tío Vale, vale Vale Sí, vale Vale ¿Qué es eso? ¿Le he dado a hacerme invisible? ¿Por qué coño me has matado? No, es que es así Cuando te haces invisible eres intocable Hostia, que mía Madre mía, es imposible Los cabrones se agrupan Sí, 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 sí Se agrupan, tío Y he jodido matarlos, ¿eh? Hostia Matar Coño, ¿qué ha pasado? ¡Oh! A tu río ¿Quién? ¿Tú? Yo Hostia Piñera Estoy haciendo un poquito de gay yo ahora Acabo en la puta Vale Hay que joderse 30 segundos Pues yo no sé si No lo sé No sé yo No sé yo Svoque Mi Es imposible Vienen todos en el grupo, tío No, no, no Entraron, tío Pues nada, que sea rápida Sí, sí Que sea rápida, sin dolor O sea, ya está Pero es que se juntan mucho, tío, no sé Parece como si... Para mí que están los chicos hablando Para mí que sí Puede ser, lo más seguro Pues mira, yo para la próxima Me hago el flanco y ya está Arreglado Madre mía Hostia puta, el árbol El árbol ¿Dónde coño está el Makoa de los cojones, tío? No sé ¿Qué puedes saber, tío? He visto ahí haciendo volteretas Al chaval He visto ahí haciendo volteretas He salido y me han matado, tío ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Nada más salir y ya me han matado, colega Nada, nada Sí, lo que te he dicho Que sea rapidito y ya está Porque es que con esta gente No se puede ver Nada más salir y ya está Stop the paper No se puede ver No se puede ver Nada, 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 nada Pity Pity I was enjoying myself The spirits Do not rest ¿Qué estoy haciendo yo? Más de tanque que el Makoa Es que... Es que... Ah Ah El chalín puto Un hetero puto Un chalín Mira al Makoa, míralo Sí, sí, hace de flanco el chaval No Está flanqueando el colega Es que... Será un chavalín seguramente Y no sabe ni de qué va el rollo Tres maneras, tío No, 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 no Se hace todo negro Entre el good night y el androsus Me han jodido, tío Pero bien Van bat 11 veces ya, ¿sabes? No, a mí también Y a mí también A la, toma por culo Un día 11, tío La gente... No No No, está claro Cuando pillas un equipo medio bueno ya Se hace muy cuesta arriba la cosa, tío Encima del tanque No acompañaba Es que no estaba acompañando No acompañaba, tío Nada, venga Ahí... Se ha inflado a matarnos Se ha inflado La madre de esta, tío Yo voy a coger Fernandito ahora Venga, otra misión fuera En el Eden Bueno, mira Mejor daño Bueno, mira Cuando a un cofre Alguien que mierda sale Nada Siga buscando Siga buscando Como los dalones, tío Siga buscando Ahora me dice que haga una con... Una de ataque Tienes que hacer 20 abdominales Fácil Tengo que ganar una partida más Y hacer dos con... Tengo que ganar una partida más Y hacer dos con... Un buen dato Tengo que ganar una partida más Y hacer dos con... Un buen dato Tío Es de... De flanco, ¿no? De flanco, sí Tengo que hacer de flanco Vale Ni idea ¿Cuál tengo yo de flanco, tío? No tienes a Androxys? Ah... Pues puede ser Vale Ah... Si no mira ahora en campeones A ver Si no mira ahora en campeones Si te pones flanco, son los que te puedes poner Me pilla el back Ahora eso puedo usar Mientras... Mientras... Mientras esto... Se busca el este... No... ¿Qué? ¡Buck! Se ha salido Nada que hay que volver a esperar ¿Hm? Teteretereteretereter... Androxys con nivel 1 O el back Vaya vía del back este... Me lo he comprado Ahora mismo Vamos a probarlo Es el que lleva la escopeta, ¿no? Si, si sabes utilizando a muchas personas Bueno... Habrá que verlo Habrá que verlo ¿Qué hace? No sé ni... No sé ni qué tiene, a ver... Habilidades ¿Qué hace? Cañón de metralla, vale Disparo de red, vale Salto heroico Salto heroico Sí, los saltos esos que has visto muchas veces que te pasa por encima ¡Hostias! El Q recupera... Eh... salud ¡Hostia! Este me mola, tío Sí Mi back en llama Usa el back en llamas para restablecer tus recargas al instante Recarga munición y hace que tu arma inflija el doble de daño ¿Vale? Vamos a probarlo Vamos a probarlo, no... Que me quiten... La Q del... El Lex Que te... Esa que te da un poquito más de puntos Y que me den la... A ver... Hostia, dónde está el back aquí Botraic Ostia, Fernando Está aquí Fernando El de los huevos colgando jajajajajajajajajajajjajajajajajajajaja Ok, no sé si llevamos Llevamos ¿Llevamos su port? No Buah ellos llevan dos tanques tío, dos tanques llevan Bien Uff, Inara y el Baric Joder Uff 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 A ver si el Thin y el Victor ayudan Vale Bueno Este mapa no lo sabemos, seguro Este Si, este si, este si Yo voy a ir por la izquierda A ver si pillo alguno Por la izquierda, vale Yo intentaré meterme por detrás Si, a ver si cogemos alguno Es prevenido, es prevenzado Estoy aquí para caer la boca Y coger la goma Y adecuado de la goma En un contenedor de vaca Tío, es que grande tío Ay, vale He lanzado una red Ha 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 Vale, lo hice Es para saltar Vale, vale, vale Vale Ok Vale Bien Bien Vale 5, 4, 3, 2, 1 Y así se comienza Pero no iba a seguir por la izquierda No, porque era el lado contrario ¿Por qué no te has dado cuenta que estamos en el lado que no es? Me cago en la mar, vale Muy mal Cabrón, la tira, tío Oh, 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 Fernando Bueno, he visto lo que he podido Me estoy yendo para allá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh, uh, uh, mierda! Se ve mal voy, ¿eh? 0-2 Se ve que no controlo con este personaje, tío ¡Uf, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué fruta, tío! Esta partida la estoy dando pena Estamos todos dando pena, así que... ¿Pero dónde estáis, tío? Muriendo, muriendo, básicamente ¡Mierda, tío! Intentando matar a alguien ¡Pero! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! Este... No, 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 no ¡Uf! ¡Qué va, qué va! No, no, esto es otro equipo ¡Imposible, tío! ¡I have judged this world! ¡That's some good, you know! ¡Hombre, han puesto ahí los cinco! ¡Yala! ¡Hombre, me he cargado uno! ¡Menos mal! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, Víctor, Víctor! ¡Venga, ya! ¡Porque si no tuviera nada de... ¡Colpecito y hala! ¡No, el parito un poco! ¡Con tanta metralleta! ¡Ah, mierda, coña! ¡Dale! ¡Me he cargado! ¡Solo... ¡Me he cargado tres, tío! ¡Solo me he cargado tres! ¡Muy mal, muy mal! ¡Nos hemos matado a la vez! ¿Sabes? Es que es pa' mearse, tío ¡No es nada! ¡Mato al enano y me matan! ¡Joder, joder, joder! ¡Pero qué hacéis, cabrones! ¡Ah, madre mía! ¡Me han reventado! ¡Uf, qué mal, eh! ¡Uf, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, tío! Esto no, no lo muestro Lo doy el corto No, nada bien no Más bien no Yo los flancos Los flancos los llevo a mal ¿Qué se oye? ¿Alguien no lo he visto? ¿Alguien? 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 Al chino ese de la espada Ah, no, pues ni lo he visto, la verdad ¡Oh, madre mía! Ahora estoy yendo al chino ¡Qué pana! ¡Hostia! Se venía delante al Víctor y no lo veía, tío Estoy, estoy de puto Yo estoy muerto Ahora, ahora salgo Un puto pelo La deja de puta se queda viva Joder, tío No, no entiendo Cuidado que están lanzando el especial del Víctor, ¿vale? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, tío! Yo es que no puedo hacer nada, tío No, no, ya Es que nada ¡Ah, la mierda, hombre, tío! A mí, una vez que me quitan el escudo ya estoy bien, tío Me cago en la mar Nada, nada, nada No hacemos nada, tío ¡Puta mierda, eh, baby! ¡Ya anda, que he pegado poquito, tío! ¡Qué hostias! ¡Oh, man! ¡Venga, hombre! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Así es ¡Eso es posible, eh, tío! Que no, que no Que no Vale, le doy a disparar y como si nada No sé ni qué hace el especial de este tío ¡Están dando por detrás! Nada, ole tus huevos ¡Ole tus huevos, moreno! Nada, heavy es el victor No hay manera, tío ¡Ah, tío! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Paso, tío! ¡Hostias! ¡Uf! ¡Qué va! ¡No! ¡No! ¡Punk nunca va a morir! ¡Madre mía, tío! Cada vez que quito el escudo No, no, es que nos violan Da igual lo que hagamos, tío Sí, nos hacen pupita por detrás Nos hacen tras tras por detrás Fijo Hostia, aquí está tu lanzallamas, tío Y la puta de la Inara por detrás ¡Ey, encima! ¡Ah, mierda, tío! ¡Pero, puta, la otra! ¡No, este personaje no mola nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ses, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No me gusta nada, tío! ¡Qué puta! ¡Qué manchita! ¡No me gusta nada! ¡I will pass judgment! ¡Cast out of my personal face! ¡Pues nada! ¡Hala, venga, he visto! ¡Ay, cuántos cojones! ¡Venga, sí, señor! ¡Ah! ¿Queréis pasar ya, maricones? ¡Encima que... ¡Defensa exitosa! ¡Pero no nos... ¡No nos hagáis sufrir más, chocón! ¡Juanra, tío! ¡Haberle dejado entrar, coño! ¡Que yo digo, no puede ser! ¡Si hay cuatro, cómo, coño, no lo han pasado! ¡Fernando tiene dos cojones ahí, eh! ¡Es cabezón el tío! ¡No pasan y no pasan, eh! ¡Ey, chocón! ¡Se ha dicho, vais a currar un poco más! ¡Oye, vos me sale dos cojones! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice poco porque vais a coger el punto enseguida Pero, mira Vais a hacer horas extras, tío ¡Vamos ya! Es que es la polla, tío De verdad Es que es la polla La polla Me ha reventado, Víctor Así, en toda mi cara, tío ¡El enemigo está desmantada! Un enemigo es desmantelable Enemigo, doble kill Enemigo, killing spree Nada, tío ¡Me puede! ¡Desница! ¡Nas! Se ha teletransportado a la murista de puta Y en toda la boca amada Nada, tío Ya está Hemos perdido ¡Hala! Yo es que ya ni salgo Mira quien esta tirado dentro del centro Es que no tío, con esta gente no hay manera Es que da igual por donde salgas Que ya están ahí pegando No salgo aquí tampoco La puta esta, es la que me ha tocado a mi los cojones en la partida Madre mía Pensaba que venía mi mujer y los niños tío He abierto la puerta y me encuentro en la vecina Y yo en calzoncillos colega Madre mía Madre mía Y encima te has pillado ahí con el mando en la mano sudando No pasa nada Yo en mi casa voy como me da la gana Pero tío Ahora se lo dirán a mi mujer Y mi mujer me va a pegar la bronca padre O sea, eso es así Esto es así Yo no voy a tener ese problema A ver No Estoy más solo que la una ¿Estás de Rodríguez? Sí, sí, estoy de Rodríguez Un mes y medio me queda de Rodríguez Bueno, bien, bien No sé yo, eh No sé yo, eh 5 contra 1 5 contra 1 Y el que pierde Oye, tenéis vosotros el de Fordeat ese o no? Sí El de Fordeat A ver si nos pegamos un tute, tío Hostia, yo es que tengo muchas ganas de jugarlo Yo me compré el pack el otro día Los dos juegos por 2 euros con 98, tío Sí Ah, eh El uno y el dos, dices Ah, vale, vale El uno y el dos por 3 euros, tío Muy bien Una pasada Es un juegazo, eh A mí me gusta mucho, tío Pero tengo que bajar Con todo el vicio Me ha dado un team para todo Yo es que es un juego que tengo ganas de jugarlo, la verdad Mola mucho Mola mucho, es muy divertido Yo ya lo he jugado Es un hijo de puta a veces Sí, a ver Joder, a veces lo pasas mal O sea, porque te viene ahí oleada Tras oleada y tras oleada Pero... Que bien Hombre, pero en equipo mola jugarlo, tío Sí, sí, mola muchísimo ¿Te ríes con este? Es que te ríes Y aquí no, vamos Un montón Un montón Prepare for battle Escojone Madre, cascada del jabón Uf, Maeve llevan Qué asco me das a ti, ya, macho Y Kinesa, y Kinesa A mí no sé cuál me da más asco Si Maeve o Kinesa No sé qué decirte, la verdad Las dos Qué malas, qué malas son las mujeres, eh Has visto Has visto Bueno, a ver Que falta Willow de nuestro equipo Ah, Willow Y si no carga Pues para atrás Como siempre Joder Y que parece que no carga No No Nos vamos para atrás El que, el que, el que Me ha echado la siesta Sí, porque al ritmo que va Sí, sí No, esta Esta no la le echan para atrás Esta sí, esta no la le echan Esta no la le echan para atrás Fijo, está todo muy parado Se le ha quedado clavado El, el El, el El PC Seguro Ya, ya le ha costado Ya le ha costado elegir Personaje Y ahora no sé Madre mía Esto tendría que ir más rápido En cuanto pasan 30 segundos Ahora Ahora Vale, vale Vale, estamos Bien Bien Guay Arbolito Ya, que pena Tú que estabas leyendo Ya estabas leyendo A ver, a ver Yipa Yipa La batalla está a empezar Árbol ardiendo Hostia, tú lo tienes que pasar mal Cuando te echan una granada de esas de fuego Hostia, no duro Ni dos segundos Tío Pero nada, eh Nada Un par de segundos Si tengo que salir echando Mito Hostia, donde voy Ya me iba para donde no era Uh A ver Joder Vienen todos por el lado Vas por el lado Por la izquierda Por la izquierda Vale Si, los veo Los veo El Androxus ahí volando Joder, tío Yo estoy en el punto, eh Estoy Oh Vale ¿Quién me ha matado? No sé quién me ha matado, tío Maeve ¿Dónde está el Androxus? Mierda Volando Pues sí Pues sí Madre de sí Pues sí Madre de sí Me ha matado Y tú Rock Venga, va, va, va Hay que reventar los vivos a estos Uy, sí, sí Mira Piddy I will enjoy myself Ah Ah Está más de por detrás, ¿no? Sí, sí, sí Ya me ha dado, me ha estado dando Me ha estado dando Ah Uy Gracias, Healer Mierda Mierda Androxus Maere 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 Por ahí dando por culo Va a ir por detrás Va a ir por detrás Vale, nada, ya está Fuera ¿Dónde estamos? Ah, ya está No sé No sé Buenas, buenas Chavales Buenas, buenas Chavales Me he quedado un poco así pillado Digo, ya Ya hemos terminado No os preocupéis No os preocupéis Luego cuando monte el vídeo Solo pondré las buenas Bueno, pues entonces os delataré Os delataré Porque yo pondré las malas En 15 segundos A ver, si quedamos a 1 a 3, 4 perdiendo Ya ha sido un topo Una vez Pero... La vez que perdamos 4-0 En que va a susto Pero paso Hostia, qué bueno, tío Hombre, hay una reputación que mantener, tío Es verdad, es verdad, es verdad, tío Venga, va, vamos pa' allá, vamos pa' allá A ver, qué pasa A ver, que me quedo un poco pillado Ay, están por la izquierda, por la izquierda Vale La puta maeve, tío Qué rabia me da, tío Mierda, me mataron, tío ¿Qué es una mierda? Quiero... No se enganja al mismo El de... Y el de la... Y el de la serpiente también Vale, venga, vamos a ver Vamos igualados ahora, eh En tanto por ciento de control Mierda, ya estamos La mierda de los cuchillitos La mierda de la niña de los cuchillitos Joder A mamar Ya Joder Pero como ha puesto La mierda de los De las torretas estas ahí, tío, no lo entiendo No me gusta que pueda poner tantas torretas No, 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 no A ver, alguien necesita curación Vamos bien Yo me curo solo Ya me había vaciado un poquito Esto ha sido en paseo, tío Esto ha sido en paseo Cállate, cállate, cállate Cállate, que el juego analiza Analiza la frase Y te mete chicha luego Paseo, hostia Equipo de Corea del Norte Venga, va O de Corea del Sur Venga, va Yo digo una cosa, tío A mí con lo que me cuesta acertar Disparando con una ametralladora Lo que me cuesta acertar para darle un tío Como la Maeva esa Cada vez que tiro un cuchillo Le da al tío O sea, es que no lo entiendo Cada vez que tiro un cuchillo Te da Pim, 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 pim Sí, sí, sí Es la pera Es una hija puta, tío Básicamente A lo mejor es que son dirigidos, tío Los cuchillos o algo No lo sé Porque Yo tengo seis balas Y me cuesta mucho La verdad es que no Porque no he jugado nunca con Maeve La verdad No creo que no Yo Esta va a ser la última, tío Ya me tengo que retirar después de esta ¿Vale? Muy bien Sí, ponte algo de ropa Porque Sí, sí, sí Me tengo que vestir antes de que venga mi mujer Y diga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Seguro que ya se ha enterado Ya le han mandado un guaso Seguro Seguro Eso segurísimo Vamos Madre mía A mí me pasa Yo puedo salir por donde quiera Vamos a ver ¿Qué llevamos? Venga va Rukus Vamos, que Te lo vas a comer tú Sí Vamos a estar ahí delante Vamos a estar ahí delante Esperemos que el señor de la serpiente te cure Ah, mira, sí Tenemos el señor de la serpiente No es muy bien Los tanques ¿Los tanques? ¿Por el otro lado? Ah, joder Vale 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 Lo podríamos haber dejado ya que estábamos a tiempo Jajaja 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 Hostia que bueno Encima aquí Para el viernes tengo el volante, Juan A ver, a ver ¿Qué volante te has pillado? El Dreaming 4GT ¿Para empezar? Sí, sí, sí Que los demás me dolié en el arte A ver Voy a probar una baraja nueva con Rukus A ver, qué tal Yo el mío lo cogí de segunda mano, eh Bueno, a ver, tenía tres meses Y me costó 180 euros Vale Son caros, tío Son caros los dos grandes, coño Valía, valía No, 275 Que son muy caros, tío 275 valía cuando me lo compré yo Y... Son caros, pero se nota Cuando cambias de un mando a eso Pues tío, se lo compré a un matrimonio Era un matrimonio, tío Que se lo regalaron para un cumpleaños Al tío y dice ¿Yo qué coño hago con esto? ¿Y esto qué es? Tranquilo, ya le encuentro a Joguso, ¿no? Coño, eh Me lo trajo cuando me lo... Cuando abrí la caja Hacía una peste a piel A nuevo Tenía todos los plásticos puestos y todo Todas las pegatinas y todo Venga, ya ha caído Pacoa El party que le he mandado a la mierda Ahora nos quedan los demás Me cago en la leche Me reventaron Entre Taira y la florecilla Me han reventado Joder, ¿cómo tira la... 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 Hostia Hostias Tienen los dos taques por la izquierda Sí, sí Te los has encontrado de morros, tío Ja, ja Lo grosso es como coño no he muerto Es el solo primero No se aguanta bastante Vale, a ver Salí por ahí dando cortaco Mierda, el fuego, el fuego, el fuego Oh, 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 oh Oh Ay, mierda, coño Me he de reventar ¿Cómo vamos con el punto? Eh, bien, bien Mejor que ellos Vale, vale, vale Por poco, por poco Pero mejor Hay uno dentro Me cago en Shelling Que me va a tirar el especial Y me va a hacer el de la... El de la serpiente Ja, ja El de la serpiente Ya, vengo Bueno, no, no He dado el Mario Porque es que no lo sé ¿Hago el lalexo? ¿Qué me ha dado? Boh, vale Nada, nada Boh, por todo el lado No me ha dado tiempo Iba a hacer el especial Y no me ha dado tiempo Por todo el lado, tío No me ha dado No me ha aportado No me ha dado Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí Oh, qué, qué hostias me ve Que me están metiendo, tío Huilo por el lado Por el... Nah Hostia, tío Mucha tarde No, 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 no Que me parte del culo Sí Los dos tanques otra vez Por la izquierda No, qué pita A ver, vale, a ver Joder, Taira Viene a... Toda pasada por mí Cabrona Ah, tío ¿Qué me ha dado? Vale Lleváis el carro de cojonudo Vosotros, eh Lo lleváis Vais todos ahí, ¿no? Pegaos Ahí está Odio con las putas metralletas que vas sentando Darle duro y cuidado por detrás con el bar A la mierda, el bari de los cojones Bien Vale, ahí está Lo dejamos puesto Ojo, ojo Ole, ole Sí, señor Sí, señor A ver cómo voy 7-3 Joder Estoy matando muy poco, tío Están más mejor que yo Yo voy 6-4 Estamos... Ahí, ahí ¿Eh? Por favor Ojo, tío Me he encontrado a los dos tanques a la vez tres veces, tío Lo he visto, tío He visto una... Una vez lo he visto Me habían matado y... Me he visto que te encontrabas a Makoa así de morros, tío Y me digo... 4, 3, 2, 1 Esto es incómodo Y detrás del bari Y... Sí, voy a salir vivo Jajajaja Voy a echar el fuego ahí al centro, eh Vale, vale Espera ¡Dios mío! ¡Están tirando en nosotros! ¡Espera que no lo pierdan! ¿No está llegando aquí? ¡No todavía! ¡Tu vida te falla! Justo, me dan el especial y me matan Claro Pero el pasado ¿Qué hace el Makoa, tío? Se ha vuelto loco ¡Pobre Makoa! ¡Coño! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Mientras estaba haciendo el especial! ¡No, joder! ¡Nos quitan el...! ¿Me van a quitar el punto? ¡Sí! ¡Dios! Madre mía Objetivo perdido ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? 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 ¡Buf! Te han puesto las pilas, ¿eh? ¡Meania! ¡Estás disparando, mi demonios Una cárgate de la barrica ahí No. Me ha partido la otra también No sé qué veo yo El barric lo veo demasiado puesto Con la tierra de la azorna ¡Tienes que esperar! Los enemigos están matando a Spree ¡Joder! ¡Tyra, Tyra, Tyra! La puta bomba de los huevos, tío, me la he comió He dejado a Willow a mitad de vida, a ver si la puede meter Coño, fuego Bien, el Flow Boss ese se la carga ¡Uy, uy, uy, el Barin! Digo, el Barin, el Makoa, coño ¡No me ha Z viu ¡No me oj, claro! ¡No se hace tiempo! ¡No se hace tiempo! ¡No se hace tiempo! ¡Un tiempo! ¡No se hace tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Sí! Te pillé, Taira Flanqueando Flanqueando con el Rukus Tócate los huevos Hostia, el chalín Es verdad Odio al bari La mierda era Corre yo Estás peleando con él y te matan las torretas Sí, es lo que me va a pasar a mí, básicamente Efectivamente, ahí está Bien Bien Te cargaste, te lo cargaste, tío Bien, bien, bien Ya se lo he dejado a medias ¿Está en el aire? ¡Bien! Voy a coger el punto como sea, tío Sí, 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 sí Pero como sea Defender el carro no nos sirve de nada No, no, no está a punto No nos está a punto de defender el carro Hostia, nueve muertes, tío Me están afriendo a palos, tío Yo en... Voy a coger un poco en 17, 7 ¡Joder! Me espabila un poquito ahora Es que mejor más, vamos ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 Venga, va Vamos allá Vamos allá A ver Makoa, Makoa, Makoa No sé qué le pasa a este tío Venga, venga Que ya es nuestra, va Que ya es nuestra ¡Ya está! ¡Bien! Bien Bien, bien, bien ¡Sí, señor! Vamos Se la han comido con patata ¡Oh! Hostia, a lo mejor partida Sí, pero la... La paliza que ha quedado al final No se la cree No se la quita nadie Hostia, y pues ahí está al lado, eh Por eso me venga al final Que venía ella todo bonica corriendo, volando por la derecha Y ha dicho sí Madre mía, tío Madre mía, madre mía ¿A dónde estás, Juanra? Que nunca sales No, nunca salgo Tú lo has dicho Eh, no he salido en ninguna Si hemos hecho siete partidas No he salido en ninguna, eh No, sí En la de Fernanda habrá salido, ¿no? No No ha salido tampoco Hostias No, había dos tanques en el otro también Ah, vale Bueno Pues nada, chiquillos Bueno, chavales Chavalines Yo os dejo aquí Yo os dejo aquí Vais a seguir vosotros Ah, no sé Yo descanso Que luego a las diez tengo más Y nada, va Pues venga, va Pues nada, chiquillos Yo voy a ir preparando Voy a ir preparando los vídeos Para subirlo Sí, yo también Tengo que editar Venga Nos vemos Un saludo Hasta luego Hasta luego Chau 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 Chau